¿Qué hacer como empresario o emprendedor cuando me encuentro en un entorno UCA que habla de volatilidad, ambigüedad, caos, incertidumbre? Pues bien, con Giovanni Montoya vamos a tratar este tema tan interesante porque, además, Giovanni, las grandes crisis traen grandes oportunidades. Juan, inicialmente muchísimas gracias por tu invitación. Siempre es un gusto estar acá. Las crisis generan oportunidades y en este momento hay muchísimas oportunidades que están tal vez escondidas detrás de mucha información confusa, información que se encuentra a veces en medios no oficiales y de más opiniones que de información verídica. Hablemos de cómo es ese entorno actual y cómo le pega al emprendedor, no solo colombiano, sino del mundo entero. Claro que sí. Yo creo que entremos inclusive con casos concretos porque dicen, hombre, guerra en Ucrania y Ucrania es uno de los grandes proveedores de fertilizantes a nivel mundial. Entonces uno dice, bueno, para estos países latinoamericanos pues hay una oportunidad para generar unos insumos. Indudablemente, Juan, la oportunidad está latente. Fíjate que ese es un corredor geopolítico importantísimo, no solo para la industria química, la industria de los abonos, también para la industria de los cereales y, por supuesto, para la movilidad con todo el contexto de Eurasia, de esa zona en donde convergen Europa y Asia. Las oportunidades son muchas. Nos están diciendo de alguna manera desde la pandemia y ahora ratificado con la guerra o con la invasión más bien a Ucrania, nos están ratificando el hecho de que tenemos que pensar en nuestra química básica, tenemos que volver a retomar eso que alimenta la cadena de los sectores productivos del país que antes importábamos y que hoy tenemos capacidades logísticas, tecnológicas, de conocimiento en general para producir. Vale la pena que pensemos en eso, sobre todo por el tema de la autosuficiencia que le está pegando tan fuerte a la inflación, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. O sea que ahí hay una primera conclusión y es que hay que estar bien informado y convertir esa información en conocimiento y ese conocimiento en acción. Y lo más interesante, yo recuerdo que cuando yo estudiaba, no hagamos cuenta de hace cuánto, nuestra fuente de información era la biblioteca pública piloto. Para quienes estén en Medellín saben que esa es una biblioteca tradicional acá y nos íbamos allá porque esa era nuestra fuente de información. Hoy tenemos información variadísima, hoy tenemos el problema contrario, tenemos un exceso de información. La analítica de datos es esencial para que las empresas construyan estrategia. Datos que hoy son públicos o los que no son públicos son en general muy baratos a escala mundial. Desempleo, precios, niveles de demanda, precios de alimentos, precios, cotizaciones de las monedas en este ambiente de volatilidad de los precios de las monedas. Bueno, en fin, una cantidad de cosas que hoy nos permiten decidir qué producir, a dónde venderlo, para quién, segmentar mercados, hacer una cantidad de cosas que cada vez nos va generando más productividad y competitividad. ¿Quiere decir que de alguna manera hay que hacer como un pare en estos negocios, mirar el entorno y tomar decisiones inteligentes? Tomar decisiones inteligentes y flexibles, porque tenemos un entorno de cambio, seguir haciendo lo mismo pareciera que no es la mejor solución, seguir remando contra la corriente de lo que ha cambiado en el entorno tampoco es una buena idea. Entonces, definitivamente la innovación tiene que pasar de los libros y de los propósitos a los hechos dentro de los modelos de negocio. Y claro, esa innovación no puede ser al azar, tiene que estar fundamentada en datos, en hechos concretos, en cosas que nos permitan a nosotros avanzar en el sentido correcto, en el menor tiempo posible y al menor costo igualmente posible. Giovanni, ¿podríamos decir que hay unos sectores que generan más movilidad que otros? ¿O definitivamente cuando hay creatividad uno se puede mover fácilmente de un lado a otro? Los modelos de negocio surgen en los sectores menos pensados. Un sector tan tradicional como el de la salud, por ejemplo, viene evolucionando y creando nuevos modelos de negocio, acercándose a la gente, solucionando problemas o expectativas específicas. Igual ocurre con la educación, un sector que por muchos años permaneció casi inamovible y hoy vemos modelos educativos muy flexibles, volcados a lo internacional, volcados al intercambio, con un gran aporte en materia de tecnología, de conocimiento, temas tan disruptivos como la cuarta revolución industrial, temas como todo lo que tiene que ver con las criptomonedas, las finanzas descentralizadas, están hoy involucradas en los pensum de las universidades. El agro, la industria, los sectores de la creatividad, todos están evolucionando hacia modelos muy flexibles, algunos por ensayo y error y otros de manera muy concreta y muy específica a partir de un análisis concienzudo de lo que está pasando. Hay gente que frente a la crisis se paniquea horriblemente. Yo no sé si el verbo estará bien conjugado, pero se llenan de pánico tenaz. Y hay gente que como que eso antes la anima, dice, a ver, yo voy a jugar aquí el ajedrez estratégico y mirar cómo puedo sacar máximo partido de esta situación. Entonces uno podría creer que también es un tema en el que la actitud y la mentalidad juegan papeles muy importantes. Juan, lo que es crisis para algunos es oportunidades para otros. La pandemia nos enseñó eso. El sector de la química, los productores de vacunas durante ese periodo, pues tuvieron unos ingresos importantes. También los tuvieron todo lo que tuvo que ver con el cuidado de la salud y particularmente el cuidado de la salud por fuera de las entidades de salud. En fin, hay una cantidad de cosas. Yo creo que el pánico es un derecho. El pánico es un derecho y sentir miedo es un derecho. Pero que el miedo no paralice es también una obligación, ¿cierto? Y el motor que se encuentra detrás del miedo definitivamente es el conocimiento. Es el sentido de entender cómo es mi modelo de negocio y hacia dónde apunta. Entonces, tener miedo está bien, pero quedarse paralizado con el miedo es lo que resulta discutible. Aprovechemos los verbos y las palabras más dichas. Hay que echar para adelante definitivamente. Bueno, Giovanni, ¿y cuál es ese paso a paso? O sea, yo soy un empresario, un emprendedor, estoy viendo este video y bueno, sí, yo no me puedo dejar noquear por las circunstancias, no puedo ser víctima de lo que está pasando, sino que yo tengo que tomar las riendas y el control de mi empresa y la voy a sacar adelante, pase lo que pase. ¿Qué debería hacer? Primero, empezar a correlacionar lo que esté pasando dentro de su empresa con hechos externos y hechos internos. Me explico, la empresa puede tener un declive en rentabilidad. Tal vez es que no he reaccionado frente a los costos, tal vez es que he permanecido con una política de precios muy anquilosada, tal vez es que me he empeñado en insistirle a productos que ya cumplieron su ciclo. Primero, entender qué está pasando adentro de su modelo de negocio, no solo diseñar el canvas allá muy lindo, sino también verificar qué efectivamente está pasando, es lo primero. Segundo, verificar qué está pasando hacia afuera, qué está pasando con mi mercado. Esas noticias, por ejemplo, de inflación son noticias que le importan al empresario o que le tienen que importar a todo mundo, porque cuando hay inflación y me dicen que la inflación es por alimentos y eso está golpeando a los más pobres, entonces de alguna manera yo debo pensar, venga, la gente primero tiene que comer y luego qué va a hacer. Si yo soy un vendedor de ropa, un vendedor de celulares, seguramente no me van a comprar porque hay una restricción de ingreso, entonces tengo que empezar a resegmentar. Tercero, compartir la estrategia con toda la organización. Creo que eso es lo más importante para generar sinergia. Y cuarto y más importante, estar monitoreando permanentemente y retroalimentando todo este proceso. Entonces, de alguna manera son cosas muy fáciles, muy cercanas, muy posibles, pero absolutamente necesarias para lograr competitividad. Y yo creo que situaciones difíciles también son buenos momentos para formar alianzas. Las alianzas están a la orden del día y lo están fundamentalmente porque decíamos que los modelos de negocio tienen que ser flexibles y parte de la flexibilidad está en no duplicar capacidades. Es decir, tú tienes unas capacidades, yo tengo otras, ¿para qué me voy a poner a hacer exactamente lo mismo que tú? Si tú tienes una capacidad instalada, pues utilizo tu capacidad instalada, disminuyo costos, genero un ingreso para ti, genero un mejor precio para el usuario final, mejoro toda la calidad, entonces la alianza es importante. Pero también hay que saber cuándo y cómo y sobre todo para qué aliarse. Dame un dato concreto de eso. O sea, un ejemplo como que vivamos de una alianza que sea ganadora. Bueno, las alianzas ganadoras son muchas, pero, por ejemplo, pensemos en los neobancos. Lo que están haciendo los neobancos en el mundo para penetrar a sus mercados les están ofreciendo la posibilidad de que vayan y busquen descuentos en distintos almacenes, en distintos proveedores de electrodomésticos, de ropa, cosas por el estilo, si hacen pagos con ellos. Eso significa que hay una red de aliados que está, primero, creyéndole a los neobancos y, segundo, dándole beneficios a los usuarios. Y todos ganan. Y todos ganan. Gana el neobanco, gana el usuario y gana el aliado. Totalmente, ganan todos. Giovanni, una recomendación final. ¿Qué les dirías a estos empresarios y emprendedores que nos ven en diferentes países? La recomendación es una y solo una. Los tiempos complejos no son eternos. Y no lo son justamente porque quienes producimos, quienes trabajamos, hacemos que esos tiempos complejos se vuelvan más sencillos y más fáciles. Simplemente hay que hacerlo. Giovanni, muchísimas gracias por estar con nosotros. Juan Carlos, muy amable por esta invitación. Un gusto estar con ustedes y hasta una próxima ocasión. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.